¡Hey! Muy buenas Jones y sean super bienvenidos a un nuevo Let's Play de la serie de Alien Isolation Bueno, cuando llegamos en el Let's Play anterior, estábamos descubriendo algunas zonas muy importantes Pero bueno, sigamos por donde estamos Y si no saben, esto está siendo grabado en vivo y en directo en mi canal moradito Lo tendrán acá abajo en la descripción para que me puedan acompañar en vivo y en directo ¿Qué dices mi brofile? Bro, bro, brome, asústate ya que me estaba quedando dormido No más güey, no quiero asustarme yo, ¿cómo quieres? No, no quiero asustarme, literal La cosa es que estas cosas son... hasta para poder avanzar es un acertijo A ver... A ver... Yo vengo de acá, ¿no? Sí Eso está medio abierto, loco Está bastante rara la cosa Aquí no podemos pasar Tenemos que ir hacia abajo, ¿no? Que eso es lo que estábamos el otro día Ahorita, de hecho en el anterior Let's Play Que no podemos avanzar simplemente porque no vimos que abajo Wow Porque el correntimiento está abajo What? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Fue como un grito Joder Ojalá pudiera abrir estas maletas, de pronto llegan armas adentro Joder Me da rabia que no haya encontrado a nadie A nadie, a nadie Veo tanta gente huir Pero no veo a nadie con el cual puede hablar Como que hubo gente que está volviendo en zonas diferentes A lo largo de los días Refugiándose Qué cosa más rara, loco Bueno, ya estuvimos aquí Wow, 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 wow Wow Y esa madre, ¿por qué explotó? Esa madre, ¿por qué explotó? Tenía que explotar justamente cuando íbamos pasando Mirad todas las Todos los cuerpos que hay aquí, literalmente murió bastante gente Y hay puertas que no es simplemente hasta las han asegurado con doble seguro Hay puertas que las han asegurado doblemente como para, por seguridad Joder Joder A ver aquí, ¿qué hay? Si eso está aquí para esconderse No tiene ese tío ¿Cómo hago para? Ok Acabo de escuchar un puto respiro Super cerca de mí Os lo juro No me lo puedo creer Venir, venir Venir, guarda acá Planta B ¿Qué hará pasado aquí? Bueno, lo que sí se nota demasiado es que todo lo que haya pasado por aquí Literalmente fue hace muy poco Joder Joder Otro muerto ¿Y ese qué? ¿Qué le hará pasado a este cabrón? Ahí tiene una nota de voz al lado La cosa es como pasar aquí Joder, eso está demasiado Demasiado loco Literal A ver, subamos Hay posibilidades de que yo me encuentre con el alien Con, de pronto, con alguien o alguien En esa tubería Lol, mirar, acá hay sangre Vale Quiero poner una queja A las autoridades principales, ¿vale? Me llamo Zachary Watson Os escribe W-A-T-S-O-N ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente Los putos mariscales Esa es mi queja Me han encerrado aquí Esos hijoputas me han encerrado aquí Creo que necesito esto más que tú Esto es una mierda, joder Yo vine aquí a mi ayudar No sé ni si funciona esto, joder Vine aquí a mi ayudar Han puesto cierres en las puertas Así como... Como para que no entre algo Estaba intentando abrir Los cierres de las puertas y eso Cerrado O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder, si lo saben Dicen que había empinado el codo ¡Que les den! Estoy intentando calmarme Deberían estar protegiéndonos Para eso les pagan Nadie sabe nada Nadie sabe una mierda En esta estación hay algo Y nadie sabe qué es ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí Quiero poner una queja Ya lo he dicho, ¿no? Me muerde miedo, joder Me muerde... Acabo de utilizar estúpidamente mi bengala Pero bueno Ya amalgazamos una bengala A ver, ¿dónde más tenemos que ir? Bueno, me imagino que ahora con esta herramienta Podemos abrir diferentes obstáculos como este A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hice? Acá hay otra bengala Sujeto del interrogatorio Heist ¿Lo he dicho bien? Heist Mira Si no me vas a decir ni tu nombre Vamos a estar aquí hasta el día del juicio Solo quiero que hablemos de tu jefe Os ha metido a todos en un buen lío Alguien tendrá que asumir responsabilidades Y yo me aseguraré de que alguien lo haga ¿No? Un tío duro, ¿eh? Turner Apaga la grabadora Creo que aquí el amigo es de los tímidos Bastante curioso Bastante curioso el tema por acá A ver A ver Soy Turner He tenido que ocuparme de ese borracho otra vez Esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva Supongo que aquí se cree a salvo Quiere encerrarse Que le den Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas A ver si el cabrón duerme la mona Volvemos otra vez por si acaso Ahora pues creería que con esa palanca puedo abrir esta puerta que está aquí Joder, cinemática No te muevas Vale, vale ¡Vamos! Soy Ripley ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación Una nave ¡Aquí no hay naves! Ahora sí Vaya Me alegro Las cosas por aquí no van bien Algo acaba de explotar Ha hecho temblar todo Lo he visto Señorita Ese es el menor de nuestros problemas ¿Ah, sí? Sí Hay algo en la estación Algo que no creerías ¿Cómo qué? Un asesino ¿No entiendes? Vale Vale ¿Cómo te llamas? Axel Estaba abordando con dos compañeros De mi nave Nos separó la explosión Me ayudas a encontrarlos ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar No, me refiero a por qué ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones Tengo que hablar con mi nave Este Es tu día de suerte Vámonos Venga Sigson Combs Está en la torre Sistek Queda bastante lejos Pero podemos coger un tránsito En la zona de carga Ve con cuidado No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí ¿Vale? Vale Venga No quiero quedarme por aquí Mucho tiempo ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme Aquí hay que andarse con ojo No te alejes de mí ¿El qué? ¡Eh! ¡No te muevas! Va Vale Vale No queremos problemas ¿Quiénes sois? Soy John Esta es Ringo Mejor pasamos de estos capullos No tenemos tiempo para esto Venga, Jana Necesitamos llegar a comunicaciones ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda No les digas nada Venga Ya he arreglado el ascensor Jana Vámonos ¿Vale? Lo Lo siento Suerte ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado Van a lo suyo Se sienten más seguros Ya llegaron el momento En que nadie cree en nadie Loco Espero que lo de una vez Sea verdad Espera Deja que me encargue Del ascensor Permíteme Este sitio es viejo Necesito un poco de cariño ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón A ver ¿A dónde llegamos? En este ascensor Joder Termina de espacial A transporte de carga Intenta no hacer ruido Por aquí ¿Podría haber gente? Te agradecería Que me contases ¿Qué hostias está pasando? Ahora mismo Mira guapa Cuando lleguemos a tu nave Nos relajamos Nos tomamos algo Y hablamos todo Lo que te den la gana Sí Cuando lleguemos a mi nave Vas a tener que decirme ¿Qué está pasando? Ahora mismo A ver Ya te lo dije Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto Pero está aquí Nos está matando Uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No Es otra cosa Un monstruo Esa cara de asustado ¿Qué es loco? ¿What? ¿Se teletransportó esto? Mantén el EV Tenemos que irnos Por aquí Agáchate Esto es una mierda Joder Deberíamos buscar La manera de largarnos ¿Estás loco? No hay ninguna salida Al menos aquí Estamos a salvo ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos Venga cállame Estás poniendo nervioso Joder 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 No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encanto Pues me sorprende No lo digo por decir Entiende Si quieres ir y decirle sola Reza lo que sepas primero No tienen esas armas por capricho Alguien debería hacer algo Ya lo hacen Se llama sobrevivir La gente se está volviendo contra sí misma El miedo vuelve loca a la gente Lo he notado ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones Coge lo que necesites No sabemos cuándo vamos a poder volver He pasado una semana entera aquí metido esperando una nave Esperándote a ti, supongo Esto está siempre muy oscuro Deberías llevarte esa linterna de ahí Llévate todas las pilas que puedas Pilas Linterna Creo que tú ¿Dónde está la linterna? Aquí está Úsala solamente cuando la necesites A ver si nos van a descubrir Vamos Espera guacho Por aquí Estoy cuidando las baterías A ver ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto Por aquí tiene que haber otro Lo marqué para que no se me olvidara ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto Conducto Un conducto loco Te hemos conseguido un conducto Espera Voy para allá Sabía que estaba por aquí ¿Ves? Yo me encargo Venga A ver A ver Veremos por acá con el Axel Será mejor que no nos quedemos por aquí ¿Vieja todo el mundo así por aquí? Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa Joder, Axel La torre, César es tu nave, ¿no? Calla Oigo algo Sí, te recibo Vale Tengo que reunirme con los demás Está ocurriendo algo Aquí siempre está pasando algo Vamos No voy a hacer que se cabre Sigo creyendo Que puedo ir a través de las paredes Sígueme Esperen chicos Voy a guardar aquí Y bueno chicos Yo creo que hasta aquí podemos dejar este let's play Ya saben que hacen Denle like, suscríbanse Y compartan este video con tus amigos Y Díganme Que les pareció acá abajo En la barra de comentarios Nos vemos hasta un siguiente let's play Hasta la próxima Adiós All right gentlemen I want you to repeat after me Just how I do it Ready Just how I do it Gracias por ver el video.